La Regional de Educación recibió hoy la antorcha de la versión número 6 de los Juegos Deportivos Escolares La Romana 2014. En medio del recorrido, Bolívar Suero ofreció detalles. Son unos Juegos Escolares, los Juegos Escolares, los setos Juegos Escolares que se desarrollarán en La Romana. Este es el recorrido de La Antorcha. ¿Por cuáles ciudades están? Van por las 18 regionales, Nopalta, Cotuí, Santiago, La Romana, Higüey, Nagua. ¿Parece que todos los colegios y escuelas? Todos los colegios y escuelas a nivel nacional, con una selección de atletas de diferentes regones escolares. En tanto que el acto del recibimiento fue realizado en el Parque Duarte de esta ciudad, donde Mariel Santos, directora del Distrito Educativo 0705, ofreció las palabras de bienvenida. Para nosotros es motivo de gran alegría recibir esta antorcha que representa esta vez los sextos Juegos Escolares Deportivos Nacionales, que este año tendrán como cedo a la ciudad de La Romana. Nosotros nos sentimos muy contentos porque la antorcha ha llegado a esta tierra de gigantes, a esta tierra de cacao. NTN y Dalmis Arias.